Con un llamado a los atletas a dar su mejor esfuerzo para representar dignamente a Tabasco, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos presidió la ceremonia de abanderamiento oficial de la delegación de Tabasco rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2023. Vengo en nombre del Estado Libre y Soberano de Tabasco a encomendar nuestra bandera para que la representen con lealtad, dignidad y juego limpio durante el desarrollo de los nacionales CONADE 2023, con compromiso y orgullo siempre por Tabasco. Ante la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa, la presidenta del Sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino y la directora del INJUDET, Jessica Mayo Aparicio, el mandatario estatal, precisó que la delegación tabasqueña, conformada por 632 integrantes, 482 son atletas, 85 entrenadores, 26 delegados por deporte, 26 jefes de misión y 13 médicos, tienen aspiraciones que van más allá de una simple participación, pues quieren destacar, tienen ganas de triunfar y sobresalir en cada una de las disciplinas que practican. Para eso se han preparado y trabajan muy duro y eso es lo que hoy les tiene integrando al equipo de Tabasco. Asimismo, puntualizó que el gobierno del Estado los respalde incondicionalmente. Por ello, hemos puesto todo nuestro intelecto y experiencia para reconciliar al deporte de Tabasco con la juventud, impulsando políticas públicas que dinamicen, potencialicen y revaloricen el talento tabasqueño, para que ustedes, jóvenes y deportistas, desarrollen sus talentos y tengan acceso a una infraestructura acorde a sus necesidades deportivas. El compromiso que hoy adquieren con la sociedad tabasqueña es mayúsculo. Compitan y demuestran que Tabasco es ejemplo de desarrollo integral, que aquí no se les excluye y que el deportista tabasqueño está a la altura de cualquier competidor nacional e internacional. Que se sienta el coraje y la pasión tabasqueña en cada encuentro. Dejen de manifiesto que no somos ni seremos presa fácil en esta competencia. Desde aquí, hago una cordial invitación al pueblo de Tabasco para que asistan a las competencias y los animen, aprovechando la localía y entre todos ir sumando medallas. Los deportistas y atletas tabasqueños participaron en 25 disciplinas, ajedrez, aguas abiertas, atletismo, básquet, 3x3, básquetbol, béisbol, béisbol 5, boxeo, branking, ciclismo, esgrima, fútbol, golf, gimnasia, artística y rítmica, judo, karate, luchas asociadas, natación, softball, taekwondo, tenis, triatlón, voleibol, de playa y de sala. Ariel Andrés Sánchez McDonnell, en representación de la delegación Tabasco, hizo patente el compromiso de todos los deportistas que participarán en esta justa deportiva nacional por jugar limpio y dar su mejor esfuerzo. A nombre de todos mis compañeros deportistas, entrenadores y personal técnico, juramos y prometemos participar en los Juegos Nacionales con AVE 2023, respetando y cumpliendo cada uno de los reglamentos, con el espíritu del juego limpio, la inclusión y la igualdad. Juntos somos solidarios y nos comprometemos con el deporte, sin dopaje, sin trampas y sin ningún tipo de discriminación. Con orgullo, siempre por Tabasco. Es así como los jóvenes tabasqueños están listos para participar a partir de la próxima semana en los Juegos Nacionales con AVE 2023, cuya sede principal será Tabasco. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.